Muy buenas noches, queridos alumnos. Hoy día vamos a llevar la lección de la materia de lenguaje con el tema Palabras y frases usuales con diptongo e hiato. En la página 36 a la 37. El diptongo. El diptongo es la unión de una vocal fuerte, o sea, A, E, O, y una débil, I, U. Las vocales fuertes también son llamadas vocales abiertas y las débiles vocales cerradas. O de vocales débiles que se pronuncian en una sola sílaba, ¿ya? O sea, que te quiere decir que el diptongo es la unión de A, I, A, U, E, I, E, U, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I, U, I, U, I. Esas son los diptongos, ¿no? Bueno, los ejemplos tenemos fuertes, donde está el diptongo en la fuertes, en la U y la E, iguales en la U y la A, iguales, nacieron en la sí y en la E. Esos son los diptongos, cuando se unen dos vocales, fuerte, débil, débil, fuerte, O, dos débiles. Ejemplos de diptongo, diario, separando en sílabas sería di, A, D, O, al final tenemos el diptongo. Penilla, separando en sílabas, PEI, NI, YA, ¿dónde está el diptongo? Está en PEI. CUEVA, separando en sílabas tenemos CUEBA, ¿no? ¿Dónde está el diptongo? El diptongo está en CUE. CUIDADO, separando en sílabas sería CUI, DA, DO, ¿dónde está el diptongo? Está en CUI. ELIATO, ¿qué es ELIATO? Hemos dicho hace rato que el diptongo es la unión de una vocal fuerte y una débil, una débil y una fuerte, o dos vocales débiles. ELIATO es la ruptura, o sea, que van juntas estas, y cuando hay ELIATO, los separa. ¿Y cómo los separa? Cuando hay la unión de dos vocales fuertes y cuando existe un acento en una vocal débil. Por ejemplo, CREO tiene un acento en la O, y por lo tanto se separa en dos sílabas. CRE, UNO y O, ¿por qué? Tiene un acento en la O. POETA, se separa en tres sílabas. PO-E-TA, ¿por qué en la E? Porque en la E es la unión de dos vocales fuertes. CA-ER-AN, igual. Hay dos uniones de dos vocales fuertes, por lo tanto es CA-I-RAN. O entre vocal cerrada y abierta, dice. Ya les he dicho que las cerradas son las débiles y las abiertas son las fuertes, ¿no? O dos cerradas, como dice también, o sea, dos débiles, que se pronuncian en dos sílabas distintas. LA-TI-LDE, LA-TI-LDE, por esta tilde se separan. O sea, el diptongo se vuelve en hiato. En este caso va siempre sobre la vocal. I-U, por ejemplo. RI-O, o sea. RI-O, por este acento en la I, ya sería la ruptura del diptongo. BU-O, igual. Hay una ruptura por el acento. BU-O. Y si se dan cuenta, y tienen que saber esto para mejorar su ortografía, que la tilde siempre está en la vocal débil. O sea, en la vocal se... Por ejemplo, tenemos ejemplos del hiato. CA-ER. CA-ER. Son dos vocales fuertes. Como hemos mencionado en el dato, BU-O. BU tiene la tilde O. O-ES-TE. Aquí tenemos la unión de dos vocales fuertes. Por lo tanto es O-ES-TE. Realidad. Tenemos otra unión de dos vocales fuertes. RE-A-LI-DAD. Y aquí, CAMPEÓN. Otra vez tenemos la unión de dos vocales fuertes. CAM-PEÓN. Ahora, como hemos llevado, ¿se acuerdan de la lectura? Dios creó a la mujer y al hombre. Ahí veremos qué tono. Dios es un diptongo, porque está la unión del I-O. Creó, hay un hiato, porque tiene un acento, ¿no? En la letra O. A la mujer y al hombre, en su casa y en todas sus cosas. ¿Cuándo? Ahí tenemos un diptongo. La mujer y el hombre hablan. Decían, aquí hay un hiato, ¿no? ¿Por qué? Porque en la débil, en la I, hay una ruptura. Las mismas palabras. La mujer era fuerte, como el hombre. En fuerte tenemos un diptongo. Ella no se proponía. Ahí hay un hiato, ¿no? Ven, en la I está la tilde. Ganar. Y él tampoco, eran simplemente iguales. ¿Iguales qué es? Es un diptongo. Ahora, la tarea para la casa me van a copiar a limpio. Van a copiar esto. Solo en ciencias y en sociales me tienen que hacer mapas conceptuales, ¿ya? O mapas con dibujos, ¿ya? Y me van a resolver todos los problemas de la página 37. Ese es todo por el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Y, a pesar que estamos en cuarentena ya flexible, se tienen que cuidar, lavarse las manos y usar siempre el cubrebocas. Que tengan muy buena noche y nos vemos mañana en la clase de Ciencias Naturales.